En casa tengo un guayabo, grandotero de la luna Me sube cada rato y no se me queda lento En casa tengo un guayabo, grandotero de la luna Me sube cada rato y no se me queda lento Por las noches yo no duro, me la paso bien trotado Disfrutando de las miedas, de las miedas del guayabo Por las noches yo no duro, me la paso bien trotado Disfrutando de las miedas, de las miedas del guayabo Y a la parte del guayabo, lo dicen mis amigos Con las sojeras que tiene que tapar en ese tronco Y a la parte del guayabo, que me va sin el patio En casa tengo un guayabo, grandotero de la luna Me sube cada rato y no se me queda lento En casa tengo un guayabo, grandotero de la luna Me sube cada rato y no se me queda lento Por las noches yo no duro, me la paso bien trotado Disfrutando de las miedas, de las miedas del guayabo Por las noches yo no duro, me la paso bien trotado Disfrutando de las miedas, de las miedas del guayabo Y a la parte del guayabo, lo dicen mis amigos Con las sojeras que acargan, de las miedas del patio Y a la parte del guayabo, que me la paso bien trotado Y a la parte del guayabo, que vas a ir al patio Y a la parte del guayabo, que ves al patio Y a la parte del guayabo, que vas a ir al patio Y a la parte del guayabo, que vas a ir al patio Gracias.